hola amigos de youtube como estan? estamos de vuelta con un nuevo episodio nueva episodio de las misiones de la AEPF de la AEPF asi que nos quedamos en la misión numero 1 y acabamos la misión numero 4 ahora nos toca iniciar la misión numero 5 asi que terminan haciendo porque listo iniciar misión el misterio manojo blanco iniciar misión el misterioso manojo blanco el misterioso manojo blanco misión que necesita que los ayudes a resolver el misterio del manojo blanco que hayas en las misiones anteriores buscan una sala de artefactos y comienza la misión en las anteriores misiones ya habiamos encontrado este manojo o mas bien pelo blanco que despechemos que sea de héroe asi que hay que comenzar con esta misión ok vamos a Gary buen dia gente que bueno verte otra vez veo que estas a punto de de velar de velar este gran misterio del manojo de pelo no? que bueno verte a ti tambien la misión la que no estoy parado ok que bueno verte a ti tambien Gary empecemos ya mismo con la misión bueno encontre mi viejo artefacto analizador de pelaje pero no puedo lograr que funcione quizas puedas echarle una mirada a ver que le esta pasando por supuesto si puedo si claro excelente como yo siempre digo cuatro ojos ven mejor que dos ok vamos a analizar esto para ver que es lo que tiene este en la maquina ya nos muestra de pelo rosa en todo el peinado ok ojo si con nuestro ok creo que tenemos un donde se acaba esto ok este el el peinecito whole para peinarlo ok na americano o lo pudimos porque le esta analizando yo digo que es pof analisis terminano jajajaj JDM zen puf rosa avesti persona alegre muy bien trabajo gente muy ingenioso lo del peine y yo que pensaba que los peines no servían para casi nada bien ahora analicemos estos pelos ponlo en la máquina así podemos empezar de una vez veamos de quiénes son estos pelos se está analizando no especie desconocida segundo escaneo oh oh sustancias identificadas chocolate café perdón, chocolate caliente alzafrica el cine para jek ah se detectaron los de tres sustancias ok parece que nuestro misterio es cada vez muy misterioso investiga las zonas de las que crees que podrán venir las piezas que encontramos por aquí hay un par de gafas especiales que diseñé tráeme muchos más grandes de estos elementos y los usaremos para calibrar las gafas y si tenemos suerte podemos rastrear el sospechoso sospechoso por aquí por aquí por aquí por aquí al centro y en la cafetería veamos a ver qué hay oh no pingüinito amiguito oh hola me asustaste disculpa por el desorden no te preocupes amigo te puedo servir algo ehm tu tienes razón ese es un día dios que pasó si que pasó eso fue todo tan rápido lo vi esta mañana cuando vení para acá era una cosa enorme y extraña y parecía estar muy enojado nunca había visto una cosa igual hacía mucho ruido metálico y no sabía todo lo que quería que haya sido definitivamente no me esperaba no me esperaba porque apenas debió salir corriendo pero yo no paro el temblar de ese entonces oh es una locura como era la criatura ehm si yo diría que era un monstruo si eso es lo que quiere decir la tienda estaba muy oscura así que no lo podía ver cuando se fue no sabía que hacer así que como me como me encanta dibujar lo dibujé pensé que pudiera llegar a ser útil que buena idea puedo ver los dibujos bueno todavía estaba temblando cuando lo dibujé así que no ninguna obra de arte pero si lo quieres ver acá está oh que eh una la chistaza parecer azul herbert no creo que es herbert o quien sabe te puedo servir algo me puedes pedir una taza de chocolate caliente si no sé es verdad me olvidé de mencionarte no se ve que bien que se muestra pero si verdad tenía que ver nuestra maquina de chocolate caliente cuando llegue estaba rota crees que la puedes reparar ah pero aquí ya le apreté muchas gracias que bueno que me acordé de este tema repararlo vamos a ver que tiene quiero chocolate caliente parece que la maquina de este se quedó sin leche ok veamos otra vez con el reloj con nuestra desarmador no claro que si como lo dejo ahi ahora chocolate caliente a mi que hay que hacer salsa de chocolate para preparar chocolate caliente y como hago la salsa de chocolate llena de leche, llena de salsa chocolate caliente ok ok se quiere salir ocupo de salsa querido amigo como puede ser reclama de chocolate chocolate ok veamos por aquí empleado ok aquí No, no es cápsula y mostaza Chocolate caliente No hay Vamos a ver que hay arriba, no hay nada Chocolate caliente Espérate ¿Cómo le hago? Chocolate, ¿qué es lo que ocupaba también? ¿En la disco? No, regalo, un poco Salsa picante, creo que me pedía por aquí algo ¡Vamos a la pechadilla! ¡Oh, pero qué es eso! Chocolate, aquí hay A ver Ah, bueno, esto es un caos No es precisamente la mejor manera de empezar el día ¿Qué pasó aquí? Todavía me pregunto lo mismo Hoy fue un día muy raro No sé si es mi imaginación o qué Pero esta mañana cuando entré a la cocina Escuché un terrible crush Y vi una sombra media extraña Sé que esto va a ser un raro Pero parecía Cangrejo, muy, pero muy peludo Inmutante Yo creí que convencerme de que fue el pingüino No, no, no Qué extrañalmente lo desordené Eso podría servir como progreso Por supuesto Toma lo que necesites Ok, quiero salsa picante Y chocolate Y una pizza Claro, amigo Yo puedo ayudarte a entregar pizza En el refugio Vamos a entregarle este a nuestro querido amiguito Porque la verdad es que si yo Yo amo pizza Salir de pesca ¿Puedo entrar? Aquí están nuestros amigos Toma, amigos He llegado la pizza ¿Por qué no es que traerme la pizza? Pensé que nunca iba a llegar No te preocupes ¿Me hace un poquito? Ok, me he inscribido Vamos un poquito Ok, no Vamos a que ande al centro Ya tenemos las pistas De la salsa picante Y el chocolate Veamos Ya tenemos chocolate Chocolate, chocolate, chocolate 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 caliente Oh, qué rico Ok Ya tenemos chocolate Gracias por reparar la magia de chocolate Que no sabía cuánto difícil va a ser Luego de mi día De nada Me encantará reparar cosas Me encanta reparar con el sentido Tú nada más piensas lo que quieras Si no es lo que debe ser bastante bueno Ok Vamos de nuevo con nuestro ¿Qué malo que ocupaba? Aquí está ¿De acuerdo a los elementos? No, también ¿Por qué? ¿Por qué serán? Ok Creo que nos falta algunos Chocolate caliente Este ya lo tenemos Esta picante Ja Y combustible Jackpack Ok Kinguinos Jackpack Eso en la playa Vamos a la playa La playa La vida es más sabrosa Y creo que arriba Ah, cabrón Ja Agarrinas Ya que tenemos que ganar esto Pero Ojalá le di clic sin querer Vamos a ver que más ocupamos Oh, un pingüino Dos pingüinos Yo no subí ahí, sube tú Me da mucho miedo No, tú primero ¿Qué pasa aquí, amigo? Oh, amigo, le da mucho miedo subir hasta ahí No, solo soy yo Él también tiene miedo Cuando lo oímos, los dos nos quedamos duros Había algo ahí arriba Y no era un pingüino gruño y hacía ruidos metálicos Nunca antes había oído algo así No te preocupes, debe ser el viento O algo, alguna duda, echaré una mirada Oh, pero ten mucho cuidado Si realmente fue el viento, la verdad que fue fuertísimo Y si no se puede comer, ¿qué hay así? Veamos aquí arriba Que fue el viento Pero igual se ha confiado Ok, vamos a subir Jeje, he confiado Ok, no hay nada Pero acá hay combustible Ok, no puedo alcanzar Vamos a ver Ok, no sirve de nada de eso Ok, pero al parecer no hay nada No hay nada Vamos a echarle un vistazo Ok, no hay nada aquí Están algo Locos Ok, ocupo cuerda Ah, lo sabía Pero quiero La música es lo que yo quiero Creo que voy a ocupar algo No sé Ok Ok Era el ventilador Ya lo suponía Ya lo suponía Pero ¿y ahora qué? Ok Supongamos que ya tenemos todo Ahora podemos ir a la playa Ahora A ver si Podemos hacer algo Vamos a escuchar Ok Ven a mí Ven hacia mí Más cerca Sí 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 Ok Mío Va a ser mucho más fácil Recortar la cara Como si era para ¿Qué? ¿Cortar? Ok Sí ¿Que recuerda Tenemos unas tijeras? Ok Unas tijeras Dijeras Y ahora sí tú Tienes que soltar este artículo Para poder tomarlo Bueno, sí Eh ¿Y ya? Creo que así Debo Oh Gallito 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 Vaya Ok Ahora Ok Vamos a A la boca A la boca Vamos La verdad no sé para qué nos sirvió ese Esa Que encontramos No No sé Eso La red Y la cuerda Que fusionamos Ahora no tengo idea Pero Pero A ver Aquí está el señor Gary ¿Cómo te fue? Encontraste todos los elementos ¿Descubriste algo más? Sí Lo tengo todo Sí Tengo todo También me encontré Peludo Un Nunca vi un monstruo de ese tipo Pero tenemos que seguir Pon cada elemento En la máquina calibradora Y usala ya Para rastrear al monstruo Tenemos que mirar de cerca Busca algo con que atraparlo La verdad que nunca hice algo así Pero créeme Será ¿En dónde lo pongo? ¿Cuáles son las gafas? ¿Te las echo por ahí? Ok La gasolina Convistible Salsa Y chocolate Chocolate caliente Y ahora sí Dame las gafas Ok ¿Cómo las usas? Qué amado Ok Habían dicho Que el monstruo Estaba En el centro Oh my god Vino de allá Veamos de dónde salieron Ok Sigámoslo desde aquí Supongo Y caminó hacia acá Caminó Caminó Y caminó Y caminó Hacia acá Venimos de acá Así que caminó Caminó Y caminó Y caminó Y caminó Y caminó Y caminó Y caminó Hacia aquí Venimos de aquí Entonces caminó Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Y para allá Ok Después caminó Hacia acá Entró Entramos Ok Las guías dicen arriba Pero subimos Si el de subimos Ya nos dice que bajemos Ya nos dice que bajemos O sea que supongamos que subimos Y bajamos Luego No esperamos Un momento Aquí no sé para dónde ir Pero Caminó hacia acá Y se fue O no Se me Amigo ¿Ves algún monstruo terrible Por acá? ¿Viste un monstruo? ¿Dónde está? Estaba a punto de pescar Un pez gigante Cuando de pronto Escuché unos ruñitos Terribles y unos sonidos Metálicos Que venían detrás mío Después de una sombra gigante Así que vine corriendo A esconderme Pero creí que el monstruo Estaba cerca del lugar ¿Dónde estaba pescando? Que frío Que está todo acá Tengo frío Ahora me resfrié Y encima Mi comida también está fría ¿Acaso no existe El calor en este lugar? Una vela Esto es muy difícil No hay nada por aquí Pizza 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 No, tú pizza No, por ahora no, gracias Quiero una pizza Tengo que llevar algo caliente Pero la verdad no sé qué A ver, espera un momento ¿Cómo se nos vino en la mente? Una vela Ok, ahora ha llegado la hora de la verdad, vamos en el monstruo, tengo miedo pero creo que tenemos que encontrar el monstruo, pero mira lo que encontré, la vela, la llama es pequeña, pero creo que va a ser suficiente, vamos a buscar antes de que este viento, el adoran para que el monstruo. Es una zampa, así que creen que me van a atrapar, se equivocan, oh, corrió, más pelo, ok, hemos capturado a Kruzzi, Kruzzi o algo así, el amigo de Herber y al parecer Herber salió y se le cayó este pelo. ¿Cómo? También hay que llevarlo, vamos a tener bolsillos, ok, vamos a ir con Gari, 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 te encontramos, ok, que buen volviste, ¿ves algo? Sí, atrape una criatura, pero no la criatura, porque eran dos, como que eran dos, vi algo parecido a un oso, pero no lo pude atrapar, pero atrape un cangrejo. ¿Un oso y un cangrejo? Qué extraño, pero esto quizás explicará estas apariencias rojas y las huellas. Dame al cangrejo, tengo algunas preguntas para hacerles. Ok, toma, ven, imagínate, todavía me acuerdo que hay un oso en la isla, ¿tienen una prueba de su pareja todavía? Sí, ajá, yeah, toma, este pelo. Hay que rastearlo de nuevo. ¿Está analizando? ¿Tú ves encontrada? ¡Oso polar! Ok, evitá la 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 la. Esto es preocupante, tenemos muchas preguntas en respuesta. Por empezar, ¿cómo llegaste aquí un oso polar? Nunca he visto un oso por aquí. ¿Qué haría aquí? Parece que ha abierto un caso completamente nuevo. Será la primera persona a la que recomiende para investigar el caso. Hasta entonces, muchas gracias. De nada, señor cariño. Ok, recibir medalla. Que he recibido medalla de excelencia. Sí. Y recibir mi premio. He recibido una pizza, yeah. Ok, sí. Hemos completado la misión también con su misión secundaria. Por eso nos dan el premio. Así que, espero que esta misión les haya gustado. Y si no has visto las anteriores misiones, recuerda que te los dejaré en la descripción de este video para que las veas y así te diviertas o te hagas una guía para que por si no puedes pasar tus misiones. Así que, yo soy Alex Soberne y nos vemos en la próxima.